¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O dar indirectas de información de la fuera Que más que nada sabemos que Camila es muy inteligente Y en esta nominación no estuvo nominada ¡Buen punto por ello! Pero díganme ustedes en los comentarios ¿Qué piensan? ¿Tienen que sancionar a Camila? ¿No la tienen que sancionar? Lo estaré leyendo en los comentarios No se olviden de suscribirse, compartir y darle demasiados likes Para más videos de Gran Hermano 2022 Nos vemos en un próximo video ¡Chao, chao!